Ey, 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 pa' mi gente que está en el party, con Zumba, yeah Y nos vemos pa' la discoteca, vamos a Anamar Y nos vemos pa' la discoteca a gozar, nos vemos pa' la discoteca a bailar Y nos vemos pa' la discoteca a gozar, nos vemos pa' la discoteca a bailar Come on baby, dance, all night, one, two, three, Zumba Get down, dámelo así, don't stop, baila así beat Que, que, dime que, que tú quieras que te dé suavecito bailador Que esta noche mando yo, soy lo que tú quieres, lo que necesitas Baila este ritmo, dámelo Vemos pa' la discoteca a gozar, nos vemos pa' la discoteca a bailar Come on baby, dance, all night, one, two, three, Zumba Dale poco a poco, niña, que tu cuerpo me domina Dale remetea, sienta mi calor, suéltate un poquito, baila el corazón Shorty, quiero verte, moverlo Y que sienta mi cuerpo vibrar, nos vamos pa' la pista a gozar Baby, quiero verte, hacerlo Y que sienta mi cuerpo vibrar, nos vamos pa' la pista a gozar Ya Yes we dance in ¡Vamos a la discoteca gozar! ¡Vamos a la discoteca bailar! ¡Vamos a la discoteca gozar! ¡Vamos a la discoteca gozar! Me atrapa y solo vi tu cara, a mí por mí de tu mirada me mata Y que esta noche soy solo tuya, mi corazón en la teaporta es tuyo Y en la disco, mujeres bellas, hay que por mí que costan tan buenas Que se prendan al party como en every party En la rumba suena, esto es una fiesta Come on, come on, baby, people knows Come on, come on, baby, people know Come on, come on, baby, people know Come on, come on, baby, people know Juego, juego, donde estás los romperos Juego, juego, aguanta por mi cuerpo, te quiero así Bailando sexy, con Zumba, el party se lo juega Nos fuimos pa' la discoteca a pasar, nos fuimos pa' la discoteca a bailar Suavecito bailador, es cuando te mando yo Nos fuimos pa' la discoteca a pasar, nos fuimos pa' la discoteca a bailar Vuelan este ritmo popa One, two, three, suba